Hola que tal fantasmas, sean todos bienvenidos y pasen adelante porque hoy vamos a responder la duda ¿Existe la filosofía en América Latina? Hay que empezar por decir que existe aquí un problema de definición Porque al emplear una etiqueta geográfica para clasificar un tipo de saber Siempre resulta algo caprichoso cuando no aporta otro criterio que el de la nacionalidad Por ejemplo, cuando hablamos de literatura, hablamos de escritores hispanoamericanos Porque la literatura en español tiene características propias del idioma que no son compartidas, por ejemplo, con el japonés Pero la filosofía en realidad no depende ni de la lengua ni de la geografía Quizás sí, dado sus orígenes distintos, podríamos hacer una diferenciación entre la filosofía occidental y la filosofía oriental Pero aún para hacerlo nos veríamos obligados a referirnos a tiempos remotos Ya que actualmente todo está fusionado Así que resulta un tema complejo y además suena un poco peyorativo decir, por ejemplo Existe una filosofía latinoamericana y una filosofía occidental Porque desde el punto de vista del pensamiento, filosofía debería ser una y universal Dicho esto, me gustaría recoger las palabras de un filósofo peruano llamado Augusto Salazar Bondi Que en el año 1968 y al final de una larga carrera como filósofo, periodista y educador Se preguntaba, ¿existe una filosofía en nuestra América? Y filosofaba después en un ensayo suyo cuestionando que las ideas de los principales filósofos de Latinoamérica Nunca resultaron demasiado originales y que imitaban por lo general Las ideas de países que ejercían en ellos una dominación económica o ideológica No hay nada nuevo, decía Salazar Bondi Los principales filósofos de Latinoamérica hacían eco de alguna ideología económica o política extranjera Que desarrollaban un poco más, que tropicalizaban, que adaptaban a su realidad Pero que al final no era propia Por ejemplo, te puedo decir como dato curioso que Wikipedia considera como uno de los principales filósofos de mi país O sea, Perú, a Abimael Guzmán Que adaptó al marxismo-leninismo a la realidad peruana Pero que acabó por ser, además, el terrorista más sanguinario de nuestra historia En fin, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII La filosofía en América Latina era mucho más de aquello que se practicaba en la Edad Media La filosofía sirva de la teología Se practicaba de manera ecléctica Es decir, había una mixtura de varias corrientes modernas Pero sobre todo seguía siendo una filosofía esencialmente escolástica Una filosofía conservadora Complicaba más las cosas que en América Latina Mucho más que en Europa Era bien difícil tener libros Estos eran por lo general propiedad de las iglesias o de la aristocracia Así que esto dificultaba mucho la aparición de filósofos U otro tipo de intelectuales que se distancien de la norma Pero esto se rompió tiempo después En el siglo XVIII y XIX Con el positivismo, la proliferación de las imprentas Y las ideas liberalistas que propiciaron la independencia de las colonias inglesas Y la revolución francesa Sobre todo en el siglo XIX Cuando Latinoamérica comienza a conocer todo un mundo diferente Al que más o menos se había mantenido en cierto hermetismo Por el pensamiento católico Bueno, esas son las bases de la filosofía en América Latina Se inició como algo que llegó del otro lado del mundo en principio Algo muy ligado a la religión y a la espiritualidad Y luego se transformó en algo totalmente diferente En algo ligado a la libertad individual y al materialismo La filosofía por estas tierras no atravesó los mismos inicios Que la filosofía de Oriente o de Occidente Antes del cristianismo no hubo nunca un Sócrates Un Platón o un Aristóteles Ahora bien, se habla de que existen dos movimientos En la filosofía de América Latina Que actualmente están en vigencia Hasta donde sea El primero de ellos es el historicismo latinoamericano Y el otro es la filosofía de la liberación Amos movimientos están orientados a encontrar las claves de un pensamiento propio Pero a mi modo de ver Se entrampan un poco en demostrar la originalidad en lugar de generarla Así que para terminar tengo que decir que sí Que creo que en América Latina se practica la filosofía Si es cuestión de plantear una lista de filósofos notables Tendría que hacer ya la del partner para que pueda alcanzar todo el video Pero en lo particular yo aún sigo esperando un hito contundente Un pensamiento tan potente y universal Que detenga al mundo y que lo haga girar al revés Todavía nos hace falta un El inconsciente está estructurado como un lenguaje Pienso, por tanto existo Dios está muerto Solo sé que no sé nada No te puedes bañar dos veces en el mismo río Todavía nos hace falta esa idea que se pueda resumir en una sola frase Y que a su vez no dependa de otra más Y eso, amiguitos míos, es filosofía Si este video te gustó y quieres venir por más Te invito a suscribirte a mi canal O a seguirme por las redes sociales Por Facebook, Twitter e Instagram De momento se despide el tito mío Josué Espero verte en una muy próxima oportunidad Per ástera atastra ¡Gracias!